¿Qué es George? ¿Qué es George? Los alemanes han apostado una ametralladora allí. Baker es la primera vez que dejo dos secciones bajo su mando. Es una gran responsabilidad. Durante el combate, vigile los flancos y asegúrese de atacar a los alemanes por sus flancos. Recuerde, Baker, fuego básico con uno, ataque de flanco con el otro. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todos aquí! ¡Recibido! ¡Corrión! ¡A ese parafeto! ¡Ya habéis oído! ¡En esta dirección! ¡En marcha! ¡De acuerdo! ¡Disparado a esa zona! ¡Ya habéis oído! ¡Ya habéis oído! ¡Ya puedo intentar! ¡Recibido rodearle! ¡Red! ¡Vamos, fuego! ¡Corrión! ¡Cubrirme! ¡Quiero fuego en esa posición! ¡Seguid conmigo! ¡Red! ¡Fuego pesado! ¡Aquí! ¡Corrión! ¡Agachados y avanzad! ¡Disparad! ¡Ahora! ¡Enemino! ¡Mucha sea! ¡Hay más! ¡Moveos a esa posición! ¡Fuego en esa posición! ¡Disparad! ¡Disparad! ¡Lo tengo! ¡Red! ¡A esa posición! ¡Disparadles! ¡Seguid disparando! ¡Corrión! ¡Estáis conmigo! ¡Aquí! ¡A cubierto! ¡No dejéis de disparar! ¡Recibido! ¡No puedo darle! ¡Ya puedo disparar! ¡Nos vamos! ¡Disparad! ¡Quedaos detrás! ¡Red! ¡Escuadra! ¡En formación! ¡No veo ninguno más! ¡No veo ninguno más! ¡No veo! ¡Recibido! ¡Estamos haciendo bien! ¡Corrión! ¡Poneos a cubierto! ¡Red! ¡Adante! ¡Venga! ¡Fuego de bloqueo! ¡Corrión! ¡Fuego! ¡Ahora! ¡Seguid disparando! ¡No le tengo que ir! ¡No! ¡No! ¡Ya son nuestros! ¡Sin munición! ¡Aquí! ¡No sin coches! ¡Veis que la cubierto! ¡Acabad con esos cabrones! ¡Disparad! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está de nuevo! ¡Red! ¡Vamos! ¡Disparad, muchachos! ¡Vamos! ¡Seguid disparando! ¡Estamos atrapados! ¡Aquí está! ¡Corrión! ¡Os quiero aquí! ¡Vamos! ¡En el culo! ¡Muy bien! ¡Moveos! ¡Deprisa! ¡Acabad con esos moches! ¡Fuego a discreción! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos! 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 ¡Red! ¡Por ahí! ¡Teprisa! ¡Lo tengo! ¡A por ellos! ¡Corrión! ¡Corrión! ¡Corregido el tiro! ¡Rápidos! ¡A ese punto! ¡Atacad la ametralladora! ¡Fuego pesado! ¡Aquí! ¡Ahora! ¡Seguid disparando! ¡Otro que ha muerto! ¡Os quiero a todos aquí! ¡Red! ¡Escuadra! ¡Adelante! ¡Acabad con ellos! ¡Corrión! ¡Al asalto! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Ahí! ¡Red! ¡Muévete! ¡Corrión! ¡Disparadles! ¡Red! ¡Fuego! ¡Fuego de aventura! ¡No puedo darle! ¡Echadle todo lo que llenamos! ¡No es imposible, señores! ¡Dadle duro a esa energía! ¡Base de fuego! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una menos! ¡No llevo ese carro! ¡Corrión! ¡Venga! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡A por los alemanes! ¡Venga, nenaza! ¡Se rentó al suelo! ¡Tres! ¡En marcha! ¡Cinco! ¡Vigilad por si hay más! ¡Dios bendiga, Alas Thompson! ¡Tengo vista de águila! ¡No se me escapa nadie! ¡Corrión! ¡Os necesito aquí! ¡Allá vamos! ¡Hay boches! ¡Lo tengo! ¡Dables duro! ¡Vista si hay más! ¡Red! ¡Acabad con ellos! ¡Fuego a discreción! ¡Ya puedo disparar! ¡A los amo a ti! ¡Ya son nuestros! ¡Bien! ¡Uno menos! ¡Corrión! ¡Muévete! ¡Fuego sobre el enemigo! ¡Red! ¡Muy bien! ¡A por ellos! ¡Disparad! ¡Disparad! ¡Aquí estoy de nuevo! ¡Respejamos! ¡Corrión! ¡A saltar la posición! ¡Muy bien! ¡Los hemos matado! ¡Tercera escuadra! ¡Conmigo! ¡Red! ¡En marcha! ¡Detrás de mí! ¡Ya habéis oído! ¡Moveos! ¡Recibido! ¡Lo tengo! ¡Alemania nos espera, chicos! ¿Aún en pie, Baker? ¡Me alegro! ¡Senkondimón está carretera abajo! ¡Hay que defender la posición unas horas! ¡Revisen sus equipos y miren si tienen munición suficiente! ¡Baker! ¡Toma algo! ¡Tiene mala cara! ¡Me alegro! Gracias por ver el video.